El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya dispone del listado de subvenciones que recibirán este año 2017 las comunidades vecinales de edificios residenciales urbanos no turísticos para el arreglo y rehabilitación de las fachadas, por un total de 290.500 euros. Dichas subvenciones fueron aprobadas el pasado martes 14 de noviembre por la Junta de Gobierno Local, presidida por el alcalde Marco Aurelio Pérez, y están destinadas a sufragar hasta el 70% del coste total de todos los proyectos de obras de adecuación y mejora que fueron solicitadas y cumplían con los requisitos. El Gobierno municipal puso en marcha estas subvenciones de ayuda a la adecuación y reparación de fachadas en el año 2015, con los objetivos de contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las comunidades de vecinos y favorecer el embellecimiento del entorno social y urbano, corrigiendo el impacto visual que ofrecían las edificaciones con más de 20 años de antigüedad. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha destinado ya cerca de 645.000 euros en estos tres años para recuperar el semblante externo de las 66 edificaciones vecinales más antiguas y deterioradas de las áreas residenciales urbanas no turísticas. Todos los grupos políticos del Cabildo de Gran Canaria, excepto el Partido Popular, han votado el pasado viernes a favor de una moción de urgencia contra los desequilibrios presupuestarios. Lo han hecho después de que el presidente insular, Antonio Morales, reprochara que Gran Canaria va a recibir 24 millones de euros menos el próximo año que Tenerife en el capítulo de inversiones y que en los últimos cuatro años esta isla haya recibido 121 millones de euros menos en este apartado. La moción presentada de urgencia insta al presidente regional, Fernando Clavijo, a corregir ese desequilibrio y además con la iniciativa se pide a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas para que se eliminen dichas diferencias entre ambas islas de las cuentas del próximo año y se reitera la necesidad de lograr una Canarias cohesionada socialmente, para lo cual es fundamental una correcta aplicación de los recursos. Aunque Podemos votó a favor de la moción, recriminó al PSOE el hecho de que se haya abstenido en el Parlamento regional de apoyar las enmiendas a la totalidad para tumbar las cuentas de Clavijo, que presentó tanto la formación morada como Nueva Canarias. A su juicio, Ángel Víctor Torres hace el ridículo en este tema y en otros, como en su posicionamiento sobre la televisión canaria. El primer punto de la era Paco y Estarán llegó ayer domingo en Anoeta. La Unión Deportiva Las Palmas empató 2-2 con la Real Sociedad, en un choque de manicomio, en el que pudo producirse cualquier marcador porque ambos equipos tocaron con la punta de los dedos los 3 puntos. Los amarillos se pusieron por delante con un gol de Tana. La Real volteó el marcador con mejor fútbol y puntería muy baja, pero Jonathan Viera equilibró el resultado a falta de media hora. Sin embargo, las ocasiones finales se produjeron en las dos porterías, teniendo Remi la oportunidad de dos remates que por centímetros no acabaron en las redes de la Real. El punto saca Las Palmas del último puesto de la clasificación y puede suponer también una inyección anímica tras siete jornadas consecutivas con derrotas, mediando un cambio de entrenador en el campo. Después de los habituales primeros minutos de incertidumbre y ocasiones rivales, Las Palmas salió de su letargo con algo de timidez. Pero todo empezó a cobrar sentido cuando Viera apareció en el partido. El primero de sus servicios fue para Remi y el galo se fabricó como ante el Atletic, una jugada de gol que acabó culminando atento Tana. Pero la Real no había cerrado el partido porque sus abundantes ocasiones terminaron con rebates desviados o intervenciones de Raúl. Y en ese ambiente de incertidumbre, Viera volvió a aparecer en el partido para cazar un balón en el centro del campo y aprovechar la alocada salida de Rulí firmando el 2-2. El Club Kia lidera la división de honor de la Liga Insular de Ajedrez por equipos, tras derrotar con claridad al Club 3W en la tercera jornada, erigiéndose de esa forma en la gran sorpresa de la competición. Los resultados en el resto de encuentros fueron para el Piscolavi Soleaje San Andrés de 0,5, el Gran Dama de Santa Lucía con 3,5, el Tel de los Chanos 0,5, el Hotel Avenida de Canarias con 3,5, el Centro Goya Villa de Terror con 3, la Fundación La Caja 1, la Sociedad de la Montaña de Caldar con 2,5 y el Anaut con 1,5. Así el guía lidera la clasificación con 9,5 puntos por delante del Hotel Avenida de Canarias y del Centro de Goya Villa de Terror. Y en segunda, donde compiten 44 equipos, lidera la tabla el Club Hotel Avenida de Canarias de vecindario con 11 puntos. El Instituto Tecnológico de Canarias ha conmemorado ayer lunes en su sede de Pozo Izquierdo el 25 aniversario de su fundación, tras haber superado momentos muy difíciles y crisis en las que llegó a plantearse su cierre, según ha recordado su gerente, Gabriel Mejías. La conmemoración de los 25 años de existencia del ITC ha congregado en Pozo Izquierdo al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, y al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, entre otras autoridades. En Canarias el sector privado no puede tener departamentos propios de investigación y desarrollo. Lo tenemos que hacer a través del ITC, a través de las universidades, el Instituto de Enfermedades Tropicales, distintos organismos que tienen que ver con el gobierno de Canarias y con las universidades para poder luego transmitir ese conocimiento, lo que se llama transferencia, hacia el tejido productivo. Creo que, bueno, estos 25 años los datos hablan por sí solos, más de 100.000 consultas, asesoramiento a 8.000 empresas, 6.000 empleos inducidos, empleos de alto valor añadido. Por lo tanto, creo que estamos enhorabuena con este 25 aniversario. De la crisis hemos sacado lecciones y que además, lo que trataba también de explicar, la necesidad de la sostenibilidad. Las cosas tienen que ser sostenibles y tienen que ser, en el tiempo, útiles a la sociedad. Y en este caso el ITC lo ha sido. En mi caso, desde que soy presidente del gobierno de Canarias, no ha peligrado en absoluto la existencia del ITC, pero como todos hemos tenido que hacer los ajustes necesarios para adaptarnos a las nuevas realidades. En estos 25 años hemos pasado por momentos difíciles, pero lo que también me ha gustado o quise destacar fue que a pesar de esos momentos difíciles, la capacidad de esfuerzo, de sacrificio que entre todos, sobre todo los trabajadores hemos puesto, nos han permitido irlos afrontando y nos han permitido irlos superando. Crisis tras crisis los hemos ido superando y ya estamos en 25 años. Sinceramente creo que en estos momentos estamos más equilibrados y más fuertes que nunca y yo creo que estamos en plenas condiciones de poder afrontar con garantías el futuro y, como ya dijo el consejero antes, no solo 25, sino 75 años más se hicieron falta. Canarias, si el Ministerio y su ministra, Isabel García Tejerina, se mantienen en lo comunicado en la reunión de ayer lunes, solo tendrá unas escasas 213 toneladas como cuota de atún rojo para el año que viene, siendo algo menos de la mitad de lo que anunció a bombo y platillo el Partido Popular. El consejero canario de pesca Narva y Quintero y el sector artesanal de las islas están que trinan y no es para menos. Quintero criticó con dureza que el gobierno de España vuelva a discriminar a los pescadores del archipiélago a la hora de repartir la cuota del atún rojo entre las diferentes flotas del país y señaló que no se puede aplicar una subida lineal para todos por igual, en alusión al 18% de alza que se plantea para 2018 desde los subtotales de flotas de 2017, lo que solo permitirá a las islas pasar de las 188 toneladas de este año a las 213 del próximo. Según sostuvo Quintero, aún tiene menos sentido cuando los pescadores canarios forman parte del Censo Específico de la Flota Autorizada para la Pesca del Atún Rojo desde 2014. El jugador de la Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, ha llegado lesionado del doble compromiso de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de China 2018. Las pruebas que han determinado que el alero sufre una micro rotura en el tercio proximal del bicep femoral de su pierna derecha, según una nota emitida por el propio club. Pese a que no se especifica el tiempo de baja, Rabaseda está prácticamente descartado para el partido de la Liga Endesa que el Granca disputará el próximo domingo frente al Real Madrid. Si bien la micro rotura que sufre es pequeña, ese tipo de lesión muscular suele acarrear varias semanas de baja, aunque todo dependerá de cómo se encuentre en los próximos días. El alero catalán, que debutó en partido oficial con la Roja el pasado viernes, sintió un tirón en un momento del partido entre España y Eslovenia y solo pudo participar 13 minutos, en los que metió tres puntos. Con su micro rotura muscular, Rabaseda se une a los lesionados Pablo Aguilar y Marcos Eriksson, que ya se perdieron el último partido de Liga frente al Movistar Estudiantes. Diez consistorios de la isla suscribieron ayer martes un acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria, por el que recibirán apoyo y asesoramiento para cumplir con los objetivos marcados en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, una iniciativa de la Comisión Europea encaminada al ahorro del consumo energético, y que busca fomentar las energías renovables para reducir un 40% las emisiones contaminantes antes de 2030. El presidente insular Antonio Morales y el consejero de Energía Raúl García Brin rubricaron el acuerdo de colaboración con los alcaldes de Telde, Agüímez, Firgas, Galdar, Ingenio, Santa Brígida, Tejeda, Valleseco, Valsequillo y Moya. El presidente del Cabildo destacó entre las múltiples acciones que conlleva el acuerdo la contratación de un ingeniero para cada municipio, siendo 21 jóvenes seleccionados a través de un llamamiento a la Fundación Universitaria de Las Palmas, cuya formación correrá a cargo del ITC, donde hoy comienza la formación de una primera tanda de 10 ingenieros, para instruirlos en la metodología marcada por la Comisión Europea para el Pacto de los Alcaldes. Los planes de acción tienen como objetivo determinar los sectores del consumo energético y de emisiones que pueden reducir las emisiones contaminantes, desde instalaciones municipales y del sector terciario, hasta la recogida de residuos, el transporte y la gestión del agua. El foro roquealdeano ha instado al Gobierno de Canarias a licitar de manera inmediata el tramo de la carretera de la aldea comprendido entre el Risco y Agaete, tras el acuerdo al que acaba de llegar la comunidad autónoma con el Ministerio de Fomento. En un comunicado, este colectivo argumenta que licitar ya ese tramo conllevaría adelantar el inicio de las obras y posibilitar la inversión de unos 37 millones de euros que no se han podido gastar en el presente ejercicio, de los 51,7 recogidos en los presupuestos del Estado para una vía de extrema necesidad. El foro roquealdeano resalta que en los presupuestos de Canarias de 2018 aparece solo una partida de 17 millones para la nueva carretera de su municipio, de lo que deduce que otros 20 millones de la partida asignada por el Estado se van a desviar a otras infraestructuras viarias, a pesar del carácter finalista del dinero procedente del Estado para la peligrosa carretera de la aldea. Por ello insiste en demandar al Gobierno canario que declare de urgencia la fase pendiente de ejecutar, con el fin de acotar los plazos de licitación, iniciación y ejecución de las obras. Roquealdeano insiste también en solicitar que se dé prioridad a la construcción de los túneles de Faneque, donde se centra la mayor peligrosidad por desprendimientos de la antigua carretera. El Ayuntamiento de Mogán ha creado un álbum de fotografías en su perfil en la red social Facebook para promover la adopción de los perros que se encuentran en el albergue municipal. El consistorio tiene como objetivo difundir las imágenes de los animales que buscan familia, potenciando el gran alcance de la red social. El consejal de Sanidad José Martín resaltó que la perrera municipal de Mogán cuenta con altos números de adopciones. A lo largo de 2017 han entrado más de 40 animales y han sido adoptados 47. La diferencia se encuentra en los siete animales que se encontraban en el albergue desde 2016. Para seguir promoviendo la adopción, se compartirá a través de la página en Facebook del Ayuntamiento de Mogán imágenes de los animales que se encuentran en el albergue. Esta actuación llegará inicialmente a más de 7.400 seguidores con los que cuenta el Ayuntamiento en la red social y esperan que se comparta con muchas más personas concienciadas con la adopción de animales. El consejal de Sanidad recordó que aquellos ciudadanos que lo deseen pueden acudir para colaborar paseando a los perros a las instalaciones del albergue municipal situado en el barrio de Modor Grande. El director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Héctor Suárez, ha anunciado este miércoles la inversión de 1,3 millones de euros para la ejecución de la segunda fase de las obras del paseo marítimo que une las Marañuelas y en Fidelmar en Mogán. Así lo ha manifestado durante la reunión que mantuvo con la alcaldesa del municipio Gran Canario, Onalia Bueno, en la que analizaron el estado de la primera fase de la obra, que encara ya su recta final. El director general ha explicado que una vez que finalicen las actuaciones del primer tramo durante los próximos días, se prevé que a mediados de 2018 comience la ejecución de la segunda fase del proyecto para rehabilitar los 272 metros de avenida marítima existentes entre la playa de la Lajilla y la playa de la Carrera. Héctor Suárez ha apuntado que la ejecución de la segunda fase no solo supone la repavimentación del paseo, sino también la colocación de una escollera que protegera la avenida de los temporales. Por su parte, Onalia Bueno se ha mostrado satisfecha con la evolución de los trabajos y explicó que el proyecto de la segunda fase prevé también la inclusión de mobiliario urbano a lo largo de la avenida y un módulo prefabricado de aseos en la zona de la playa. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, ha visitado ayer miércoles las nuevas instalaciones del comedor escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria Tagoror, que cuenta con 130 plazas aprobadas por la Consejería de Educación. El comedor cuenta con 95 metros cuadrados y está dotado con espacio para comensales, cocina, baños y un pequeño vestuario para el personal. La alcaldesa, acompañada por el concejal de Educación Raúl de Pablo, la directora del centro Fefi Rodríguez, el inspector de la Consejería de Educación en Santa Lucía, Faneque Hernández, y representantes de LAMPA, afirmó que ayer era un día de celebración y poco a poco están consiguiendo ese gran objetivo de disminuir los factores de riesgo, como es el absentismo y el fracaso escolar, y fomentar aquellos factores que le dieran más calidad a la educación. Por su parte, Raúl de Pablo destacó que este año se han ejecutado 50 proyectos en los diferentes centros de educación del municipio, a las que se han destinado casi 400.000 euros, y subrayó que el Ayuntamiento de Santa Lucía aporta a Educación casi 3 millones de euros de su presupuesto anual. El Cabildo ha lanzado la guía del vino de Gran Canaria con los mejores caldos, que permite conocer la ubicación de 33 bodegas de la denominación de origen insular, sus mejores productos, el maridaje ideal y la temperatura recomendada para su consumo, entre otros aspectos de esta herramienta de promoción vitivinícola. El trabajo que tiene formato papel y formato digital cuenta además con una aplicación móvil gratuita, con la que los interesados pueden recorrer cada bodega para degustar las excelencias vitivinícolas de Gran Canaria, previo conocimiento de las características de cada oferta. Las bodegas de la denominación Gran Canaria producen unas 310.000 botellas al año, de las que 17.000 botellas son exportadas al extranjero, lo que supone un ingreso superior a los 2 millones de euros. La guía está disponible en español e inglés y permitirá un mayor disfrute de la amplia variedad de vinos de la isla, entre los que destacan los blancos, tintos jóvenes, robles y malvacías. Todo bajo el sello común del Consejo Regulador que garantiza la calidad. Paco, ahí estarán, ya es historia. Paquito Ortiz como entrenador y Rafa Cristóbal como preparador físico llevarán las riendas de la Unión Deportiva Las Palmas para el próximo partido del domingo ante el Real Betis, que entrena Quique Setién, precisamente ex técnico del conjunto Gran Canario, quien decidió no continuar por diferencias con el club. Mientras, el club negocia con el nuevo entrenador y suena con fuerza en nombre de Paco Gémez, quien ya dirigió al equipo en segunda división. El técnico vasco Paco Allestarán ha sido destituido ayer miércoles por la noche como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, según ha confirmado el club, tras perder por 2 a 3 ante el Deportivo en la vuelta de 16 avos de final de la Copa del Rey, a pesar de la clasificación del equipo por un marcador global de 6 a 4. Al término del partido, el Consejo de Administración se ha reunido con la Comisión Deportiva y se ha tomado la decisión, que han comunicado posteriormente al entrenador vasco en una sala del Estadio de Gran Canaria. Allestarán solo consiguió una victoria desde su llegada al banquillo Gran Canario, precisamente en el encuentro de ida ante el Deportivo en Ríasor por 1 a 4. El resto de resultados del técnico con la Unión Deportiva han sido derrotas, con la única excepción del empate logrado el pasado domingo a domicilio ante la Real Sociedad, en la decimotercera jornada de la Liga Santander. La magistrada Virginia Peña, titular del juzgado de instrucción número 2 de Telde, accedió a la petición de las defensas a aplazar las declaraciones de los cuatro testigos que estaban citados ayer jueves en el marco de la instrucción del caso Ico. Suspendió así las comparecencias de los ediles del Gobierno local Celeste López y Agustín Garencivia y de dos funcionarias municipales y las retrasó al 11 de enero de 2018. En concreto, la instrucción de esta pieza separada investiga la decisión del Gobierno Municipal del Partido Popular, SIUCA y Coalición Canaria de abonar en 2012 unos 3,8 millones de euros para saldar dos expropiaciones, con cargo a un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial, que no daba cobertura a este tipo de deudas. Y como los dos ediles participaron en el expediente en el mandato 2007-2011, el partido más portel de que lidera Juan Francisco Artiles solicitó que se les llamase a testificar. El Cabildo tendrá para 2018 un presupuesto que registra un importante incremento del 22% con respecto al año anterior, hasta situarse en 855 millones. El presidente insular Antonio Morales hizo especial hincapié en el apartado de inversiones, ya que el próximo ejercicio contará con 77 millones más hasta alcanzar 192 millones, que ahora se suman a los 244 del Plan Transforma Gran Canaria, de forma que el Cabildo tiene para obras en ejecución, en proceso de adjudicación o redacción, un total de 436 millones de euros, a los que próximamente sumará otros 20, bajo los requisitos de las inversiones financieramente sostenibles, lo que situará la cifra en 456 millones de euros. El Cabildo nunca ha tenido un plan de inversiones de esas características y se convierte así en auténtico motor de transformación social y económica de Gran Canaria, según expuso Morales, quien subrayó que la filosofía de las cuentas es la búsqueda de la equidad social y una economía productiva sostenible. Por otra parte, la ejecución del presupuesto de 2017, cuando sean liquidadas las cuentas a final de año, se situará en torno al 80% y el apartado de inversiones con obras cuya ejecución abarca más de un ejercicio, se situará del 40 al 50%. La Eremita de San Pedro Mártir, en el casco histórico de San Juan, en Telde, acogerá a partir de hoy viernes la exposición colectiva que bajo el evocador título de Naturaleza han confeccionado los artistas Pedro Betancourt y Carmen Diegues. Betancourt y Diegues toman como punto de partida la naturaleza vegetal, con dos lenguajes y dos formas estéticas diferentes, ya que mientras el primero utiliza el color, la segunda se apoya en los glises producidos por la estampación del grabado calcográfico. Sin duda, la luz y las tierras de Gran Canaria son quien han sido determinantes en el carácter y en la forma de crear de estos artistas de la Escuela Luján Pérez. Cada uno interpreta el paisaje tal como lo vive y siente, y consiguen que los imperceptibles rincones de la geografía canaria adquieran una dimensión plástica con identidad propia. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes hasta el 21 de diciembre, en horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. El timón de momento es para Paquito Ortiz. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, expuso así sus fundamentos para que el excapitán Amarillo sea el hombre que dirija al club desde la banda en el partido contra el Betis. Todo después de que Paco Gémez, el hombre en el que la Unión Deportiva Las Palmas había depositado su confianza para salvar al equipo del hundimiento, rechazará la propuesta de la entidad amarilla para asumir el banquillo local en el estadio de Gran Canaria. El técnico nacido en Gran Canaria se postulaba como una figura de consenso. Directiva, jugadores y afición veían en el preparador cordobés un hombre capaz de levantar a las palmas de la lona. Su convicción en sus ideas, el conocimiento del vestuario y el funcionamiento interno de la entidad se veían como unas condiciones notables para asumir el control sobre el césped. Pero Gémez, recién llegado a España desde México, encontró motivos para no volver a Las Palmas, club donde dejó momentos de brillantes que acabaron de forma fatal, ya que el técnico fue destituido. La Unión Deportiva Las Palmas sabe que el tiempo se le agota y al borde de la decimocuarta jornada de la temporada en la Liga y con solo 7 puntos en su haber, está pagando los pecados del último verano.